Amigos, oficialmente nos volvemos a ver desde Madrid y hoy en uno de mis videos favoritos porque es comiendo. Ustedes saben que yo amo conectar con los diferentes países a través de la historia de la comida, de todas las tradiciones que hay alrededor de la mesa y hoy vamos a hacer un video con un invitado especial que no vino para nada obligado. Camilo de KM con pasaporte. Cuéntanos por qué estás tan reazo a hacer este video. Pero es que a mí no me saquen del pollo con arroz y ya, yo soy muy simple para comer. Que el restaurante con yo no sé qué, que la comida con yo no sé qué, no. Yo cuando viajo como pollo con arroz y cualquier hamburguesa McDonald's y ya está. Para mí eso significa quedarse a la mitad del destino, o sea, prácticamente no viniste. Pero como hoy hicimos un trato, vamos a ir a tres de los restaurantes de Madrid que considero más únicos desde su historia y Camilo Cambio va a recibir este video de YouTube. ¿Te parece? Eso es lo único que me convence. Suscríbanse, por favor, suscríbanse para que esto valga la pena. Así que empecemos oficialmente y no nos demoremos más porque yo tengo demasiada hambre. Vamos. Vamos, pues. Bueno, mi amor, la primera parada te va a hacer muy feliz porque es el único lugar que vamos a visitar que tiene comida de sal. O que estamos buscando. ¿Cómo así es que no es dulce? Sí. No, chao. Pero vale la pena por la historia que tiene detrás. Entonces, el primer lugar existe hace cientos de años y está altamente influenciado por la historia de los judíos sefardís llegando a Madrid. Así que ya vamos a ver a dónde vamos. Vamos a ver con qué salgo. Bueno, yo sospechaba que iba a haber fila porque igual el lugar, por lo histórico, existe hace cientos de años, como les contaba. Es muy popular. Pero bueno, vale la pena hacerla. Solo para cumplir de tu vida de YouTube voy a hacer la fila, no es por la comida. Por dos troquetas de bacalao. Bueno, ¿cuánto es el total? 4.60. Bueno, les voy a contar qué es lo que hace tan especial este bocado que se ve como tan sencillo. Y es que es una técnica de rebosado que trajeron los judíos sefardís cuando vinieron desde el sur de España hacia Madrid. Y que entonces ellos adoptaron como receta oficial del restaurante y no ha cambiado desde esa época. Aunque en realidad en esa época era una taberna y toda esta calle tenía aproximadamente 12 de ellas. Ahora es de las pocas que queda Madrid con tanta historia y que a través de la comida nos puede mostrar lo que se comía en ese entonces. Vamos a probar. Deliciosas. De verdad, cocina. De alguna manera logran que el bacalao sea súper tierno y lo de afuera súper crocante. Y a pesar de que nos atendieron por una vitrina en lo que ya estaba todo listo, está súper caliente. O sea, como si estuviera recién hecha. Bueno, a probar de este bacalao. Está bien. ¿No te mató? Sí. Está bien. Está normal. Pero esta lo quería probar porque se parece a una torta de pescado que yo me comía en el parque de Bello cuando era chiquito con limón. Vale, vamos a ver qué tal. Es como de otro tipo de pescado. Pero funciona. A eso le falta un limoncito y goleamos. Necesito que sepas que este pescado o bacalao viene directamente desde las islas Ferro, ¿sabías? No. Y lo traen fresco y es el que usan todos los días. Así que es bastante especial. Y bastante caro. Asumiría que es bastante caro, pero no sé. La verdad no tengo ni idea. Mano, me acaba de tirar un facto para que lo dijera y es que también le llaman soldaditos de pavía. Soldaditos de pavía. Porque tienen forma de soldaditos. Ojo a ese dato que me tiré porque quería contribuir al video. Es algo de la textura interna que no me termina de... Es demasiado suave para ti. Me quedo más fácil con esta tortita enriscada. ¿Tienes probar de esta tú? Esta no has probado. Prueba. ¿Sí? Pruebala, pruebala. Es que también siento que le falta limón. Muy rica. Está nice. Como con una salsa rosada. Ojo con limón. Voy a mejorar esta experiencia. Es que Mano es muy simple. Un buen colombiano siempre tienen que andar con salsa de tomate. Ahí yo. O con... Esta es como picante, dulce picante. Que la cogí en Tailandia. Pero esta no creo que sea la ocasión. ¿Quiere usar salsa de tomate? Usted me dice que hay y apuesto que va a querer salsa de tomate. Sí, está que la ves. Ah, la pillé si quiere. Miren cómo se va a llevar este producto a la máxima experiencia. Ojito. Tortica. Salsita. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí estamos hablando de un buen producto. Viviendo a la altura de la tradición de Taberna. Entonces cerveza con eso. Eso sí es español, la pura... Miren, la que no quería salsa de tomate, ¿no? Yo no dije que no. Yo no dije que no. Que usted como daña las comidas tradicionales de los países con salsa de tomate. Vaya, vaya. Ah, puede salir de Colombia, pero Colombia no puede salir de ti. Nadie lleva salsa de tomate. Yo y muchos colombianos llevan su salsa de tomate con el bolso. Ah, ¿y cuántas veces nos ha salvado nuestra salsa de tomate? Sí. ¿Qué rentas? Muy bien. Bueno, ya terminamos acá y no sé para dónde vamos. Manuela es la guía del día de hoy. Vamos a ver con qué me saldrá. Uy, amor, y aparte, olvidé darte un dato muy importante. Y es que ese lugar ha existido por tanto tiempo que fue el lugar exacto donde se creó clandestinamente el Partido Obrero Socialista de España. O sea, ha sido importante para la historia, más allá de solo la comida, para que veas todo lo importante que pasa alrededor de la comida. Bueno, entonces ahora el próximo lugar a donde los voy a llevar acá a mí de ustedes es un lugar de postre tradicional que usualmente se come en Semana Santa y que históricamente era un platillo que daban a niños enfermos y madres en embarazo, madres en gestación, para que pudieran tener fuerzas. Porque se dice que es muy cargado de ciertos ingredientes que lo hacen muy bueno para dar energía. Vamos a ver qué tal. Mi amor, antes de que lleguemos yo quiero que tú me digas si tú sabes que son torrijas. No tengo ni idea, jamás la había escuchado en mi vida, eso tan raro. Bueno, yo no te voy a usar porque la verdad es que yo tampoco sabía. O sea, esto lo descubrí buscando todo lo que quería mostrarles en este video. Y de hecho es que siento que uno como turista siempre le están hablando de la paella, de las patatas bravas, pero las torrijas no es algo... Tinto de verano. Sí, tinto de verano tú que tomas dos al día. Mi preferido. Pero en realidad has notado que nadie menciona las torrijas. Aunque es eso. Y luego cuando yo supe lo que eran como hace una semana que estábamos preparando este video, ya siento que las leo en todas partes. O sea, como que uno las omite porque no las mencionan tanto. Entonces eso es lo que vamos a comer hoy, torrijas. Pero estas son bastante especiales, no solamente porque también las sirven hace más de 100 años, sino porque tienen un ingrediente bastante raro, ya van a ver. Vamos a ver con qué van a salir de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Qué o qué le das y le das vuelta a ese Google Maps? Las perdimos, pero era para que vieras esa vista tan espectacular. Ah, o sea, que no era por acá. No, o sea, sí era por acá, pero como por abajo. ¿Cómo haces para mantenernos ubicados y tener internet siempre? Pues la Fly, se sabe que es ilimitado y nosotros siempre, siempre lo usamos. Así que yo soy la master de los viajes desde que tengo internet ilimitado porque solo uso Google Maps para todos lados. Y por supuesto que tenemos 5% de descuento con el código KM con pasaporte no la Fly para que compren la ISIM del destino que elijan. Porque en esencia están todos los países ahí. No me juzguen, es para la buena suerte. Tocadita de nalga, por eso la tiene tan blanca. Sí, porque es de la suerte. ¡Cachorro! Bueno, vamos a ver si contamos con suerte porque este producto particular que venden acá y que los ha hecho tan famosos, dice que solo se sirve en temporada y honestamente no sé cuál es la temporada, así que vamos a ver. O sea, que hay que salvarnos de que si haya o no haya. Sí, esperemos que sí, la verdad es que no sé si con temporada se referían a Semana Santa, a la del vino o a la de qué, pero vamos a ver. Amigo, te pregunto, ¿tienen las torrijas que son en vino? No, no tenemos torrijas. No tienen torrijas, ¿ninguna? No, ninguna. Ah. Sí, lo que pasa es que es por temporada, lo hacemos por San Isidro. Ah. No es San Isidro, así no. Ah, bueno. Está bien, gracias. Gracias. ¿Qué quieres hacer? Estamos embalados. Manuela me trajo a comer algo que no existe. Ah, es que no sabía cuánto era la temporada. Después de unos minutos investigando, nos dimos cuenta que sí existe un lugar que las vende todas las temporadas del año, así que allá vamos. Es de leche, es de vino dulce y de leche congelada, que puede ser vainilla o chocolate. La clásica, la diferente y la refrescante. Ale, listo. Escoge tú. ¿Pedimos dos o una? No, lo que tú quieras. ¿Una? No, lo que tú quieras. Pues o dos, pero las que tú quieras. Pero luego dices que no comes dulce y no me ayudas. Probemos una y después hay algo otra. Ah, bueno. Entonces me das la de vino dulce, por favor. Sí. Normalmente se toma con el vino dulce de la casa. Ok. Así que se han probado. Es un chatito. ¿Quieres? Sí, sí. Bueno, sí. Gracias. Gracias. ¿Cómo se llama? Chot. Es el chato del anciano. Chato. Ajá, es un chatito. Ay, entorriza todos los días. No importa que no sea temporada o no. Me dan esto tan chévere. Es que por ausencia de higiene, probé lo escupiré en el suelo. Muy bien. Ay, que me deca. Muy nice. Sí, y diferente. Bueno, dale, prueba. Bueno. Eso es vino lo que tiene dentro, ¿cierto? Vino dulce. Esto te la va a hacer como única. Porque lo normal es encontrarlas como con azúcar, con canela, con miel. Deliciosa. La verdad es que sí. Es como un postre reconfortante y obvio pues que tiene todo el sabor del vino, pero como es vino dulce, sabe muy rico. Mar, ¿qué tal? Es esta cara. Esto es como pan mojado. Sí. ¿Qué? Yo qué describí antes de que viniéramos. Pan mojado. Pero tú me dices que lo fritaban. Sí, pero cuando lo mojan se pierde la fritura, pues se pone soto. Toma vinito. A ti no. Pero estás feliz de venir al menos a probarla. Sí, muy chévere. Muy chévere, pero no vuelvo. No mojado. Uf. Uy, no. Cancelo. Bueno, creo que aprendimos entonces que este era el lugar al que vimos venir en primer lugar porque sí está relacionado con el anciano rey de los vinos, pero acá es donde sirven las torrijas todos los días del año, así que acá es donde deberían venir, la casa de las torrijas, si quieren probar este invento que a mí me pareció deliciosa. Mentira. Y ahora nos vamos al último lugar que tenía preparado para el día de hoy y va a ser bastante atípico porque de hecho no es un restaurante, pero yo sentía que se los tenía que mostrar porque es un lugar que históricamente es bastante único y la manera en que vamos a poder comprar eso que nos vamos a comer es sin ninguna interacción humana y ya les voy a contar por qué. Sin más misterio, vinimos a comprar galletas y yo creo que por la cara de Cami ustedes deben tener la misma y es que vinimos por algo demasiado básico y en realidad lo que me encanta es la experiencia. Vamos a comprar galletas de unas monjas que están enclaustradas en este monasterio que existe hace 400 años. Ellas no pueden tener ningún tipo de contacto con el mundo exterior, son monjas de clausura, pero eligen vender sus galletitas que empezaron como para vendérselas a los vecinos y se volvió muy popular porque necesitaban igual dinero para mantenimiento de este gran convento, para reformas y cosas por el estilo. Así que van a ver la forma tan particular en que compramos sin tener que entrar en contacto directo con ellas. Parece que es un lugar bastante turístico porque hay fila. Yo pensé que eso iba a ser llegar, comprar y ya, pero... Yo también. Pero creo que radica en que ellas como que atienden en la mañana, cierran un rato y se demoran mucho en volver a abrir. Vienen a abrir a las cuatro y media de la tarde, así que estamos todos acá esperando los minutos, falta uno para que oficialmente les podamos tocar, que según dicen, si tocas en un botón, contesta un padre para confesión. ¿En serio? Y si tocas el otro botón, dicen ¿qué necesitas? Y tienes que decir, tiene galletas y si te dejan de entrar es porque sí. Y ya ahí uno busca su camino y van a ver cómo las compramos. Son las y media y todo el mundo para adelante. O sea que todo el mundo va a ir a comprar. Nadie se va a confesar. No, solamente, solo compra dulces, vea. Les voy a explicar lo que va a pasar entonces. Vamos a decir qué tipo de galletas queremos y se puede comprar o el kilo o medio kilo, no hay más. O sea, hay que comprometerse con esa decisión. Ponemos el dinero en una mesita rotadora y ya lo mandamos hacia allá, ellas lo toman, ponen el producto y nos devuelven. No sé, tú dime. Había gente que decía que originalmente uno tenía que decir como que uno tocaba y decía como Ave María purísima, sin pecado concebida, algo así. Y ellas respondían otra cosa, pero pues ya se volvía tan turístico que no se pueden poner con esos enredos. ¿Quieres naranjones o de limón? Tú mandas. Me gusta el limón. Te gustan las galletas, mamá. Tú manda. Habla, habla. ¿Ya? Sí. Hola. ¿Puedes darnos galletas, por favor? ¿En medio kilo? Me siento confedándome. Me quedo más nervioso. ¿Quieres poner el dinero y te toco esperar? ¿Vuelven así? Sí, yo creo. Ah, sí, ahí vamos a ver. Ya esperemos nuestro cambio. ¿En serio? Esperen un poco. Ajá. Muchas gracias. Uy, qué tecnología. Cookies. Uy, buena serie del Corpus Christi. Ojito de empaque. Chévere, chévere. Chévere. Está bonito. ¿Qué face? No se siente como medio kilo. Pues pensé que medio kilo iba a ser como que una caja inagotable. Esto pesa bastante. No, no pesa tanto. Buenas cintas si compran en el convento. Cinta 30 de 10. Sí, de la cara. Uy, sí huele a puro limón. Cuidado, se riegan. Está en la presentación. Hundiendo. Vamos a probar a ver qué tal. ¿Están sin azúcar? ¿Están dietéticas? No, tienen azúcar. A mí me gustaron porque me acuerda más a las galletas que comíamos chiquitos, que eran más duras. Ya se ha vuelto tan de moda la melcochuda, la que se deshace, la mantequillosa. Que esto es raro, pero raro bien. Aunque, como dice Cami, no se le siente mucho la azúcar, así que se siente casi sin sabor dulce, pero sin mucho sabor a limón. Importante tener también unos varios lítricos de agua al lado. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que si les gusta comer tanto como a mí, que les haya encantado y puedan venir a probarlo en Madrid. Y si no les gusta tanto como Cami, que esto les haya abierto un poco la mente a, para mí, la importancia de comer mientras viajas. ¿Tú crees que lo vas a ver diferente? Sí, yo creo que conocer un país mientras se come es una forma chévere, lo que decías. De acuerdo a la alimentación, saben, si pasaron por una guerra, qué alimentos podían comer, cómo lo podían transportar. Hay mucha información. Sin embargo, creo que yo disfruto otros aspectos del turismo. Este punto de poder probar mientras quedas viajando, vale la pena. Vale mucho la pena. Bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que ya se hayan suscrito. Y suscríbanse. Si no se suscribe, es muy triste. Y las pues nos vemos en la próxima.